¿Quién lo diría? Que fueras tú quien me llevaría a la cima Que me engañaras con tus besos y caricias Que tus promesas se volverían mentiras ¿Quién lo diría? Que lo nuestro era solo fantasía Y que conmigo tú solo te divertías ¿Quién diría? Que conmigo jugarías ¿Quién lo diría? Que como un tonto en tu juego yo caería Que me endulzaras el oído con mentiras Pero ni modo Ya sabía que pasaría ¿Quién lo diría? Que esperaba que algún día cambiarías Que fue un iluso al creer en tus mentiras Pero ni modo Ya sabía que pasaría ¿Quién lo diría? Que como un tonto en tu juego yo caería Que me endulzaras el oído con mentiras Pero ni modo Pero ni modo Ya sabía que pasaría ¿Quién lo diría? Que esperaba que algún día cambiarías Que fue un iluso al creer en tus mentiras Pero ni modo Pero ni modo Ya sabía que pasaría ¿Quién lo diría? Que llegué a pensar Que eras el amor De mi vida ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Gracias por ver el video